Si usted es amante de los autos, lo invitamos a ver esta colección especial de autos antiguos que no se puede perder con toda la familia. Vamos a ver este recorrido que viste en el Museo de Neterkut. Desde la entrada, este museo te transporta a otra época con una colección de vehículos que van desde los famosos autos americanos hasta los europeos más codiciados. Este lugar fue fundado en 1971 por J.B. Neterkut y su esposa Dorothy, quienes en sus 70 años de matrimonio adquirieron una gran colección de vehículos que decidieron compartir con el mundo. Tenemos probablemente la colección más fina de vehículos antiguos y clásicos en todo Estados Unidos. De acuerdo a Skip Marchetti, el encargado del museo, esta es una de las colecciones más finas porque los vehículos son comprados y reparados a su estado original y se exhiben como si fueran nuevos. De hecho, el único que mantienen intacto es este Westin House de 1907. Los carros en este museo no solo son especiales por su antigüedad o el valor económico que tienen, sino porque algunos pertenecieron a grandes estrellas como este Corp de 1930 que fue de Dolores del Río o este maravilloso Boisant de 1923 que perteneció a Rodolfo Valentino. Además de autos famosos como estos o este otro que estuvo en la película de Great Gatsby, la gran cantidad de Rolls Royce, autos eléctricos que ya existían desde 1997 como este Corp, hay salones más lujosos adornados con columnas de mármol y candelabros que exhiben los clásicos que van desde el año 1900. Y eso no es todo. En el museo hay hasta una locomotora que perteneció a una mujer llamada Clara Baldwin, quien la compró cuando heredó 10 millones de dólares en 1920. Y en lujo definitivamente no escatimaban ya que esta era la manera de viajar de las familias pudientes de esa época. Así como dentro de esta locomotora hay mucho que ver y aprender sobre los vehículos a lo largo y ancho de las diferentes salas del museo. Tras el fallecimiento de su padre, ahora es Jack Nittercutt el encargado de seguir manteniendo y agrandando la colección comprando vehículos. Cabe resaltar que desde el primer día que abrieron sus puertas, la entrada y el estacionamiento son gratis para admirar esta invaluable colección ubicada en Silmar, California.